sean bienvenidos a un universo lleno de sabor donde imaginarás una vez más lo que te divierte hace feliz y que además es parte del plan de vida en new catering realizan eventos crean emociones alimentan el alma y se reinventan constantemente con más de 15 años de experiencia en la industria en new catering están especializados en eventos sociales y empresariales atendiendo en guanajuato y querétaro eventos desde 10 hasta 1200 personas juan carlos madrigal chef y food designer comparte su cocina en cada celebración ya que es tener la oportunidad de invitar a la comensalidad comer y beber juntos alrededor de una mesa formar parte de esos momentos es lo que lo inspira a crear por otro lado para mariana zavala personal planner trabaja con las almas y emociones de las personas pues cree que cada alma viene al mundo a vivir una experiencia porque no somos los mismos ayer que hoy después de una experiencia cambiamos y en new catering crean tu experiencia new catering got it